Nos encuentran en el Royal Park de la ciudad de La Bulaye, gente que ha venido a trabajar a la ciudad y aquí ha quedado anclado porque el coronavirus aquí los tomó. ¿Cómo le va? Muy buenos días, ¿su nombre? Hola, buenos días, Jonathan Barrera, estamos con el parque de diversiones acá en La Bulaye. Quinta semana del parque trabajando, nos agarra la cuarentena. Dejamos de trabajar el 15 de marzo, 16 de marzo dejamos de trabajar, fue el último fin de semana. Y bueno, acá estamos sobreviviendo. Difícil seguramente porque ustedes, como el resto de muchos argentinos, es en el día a día, en el ingreso, el poder sobrevivir. ¿Cuántas familias viven del parque? Acá somos cuatro familias, somos 16 personas. Está complicado, está complicado todo el rubro nuestro también, lo que es circo, espectáculos. Bueno, encima somos el último escalón para abrir, vamos a hacer espectáculos, así que nosotros vamos a ser los últimos en poder abrir por aglomeración de personas. Así que estamos bastante complicados. ¿Su vida es sobre las casillas o les gustaría que se levante la cuarentena para decir, bueno, nos trasladamos a tal lugar donde nosotros tenemos nuestras casas? No, no, nuestra vida es sobre casas rodantes, sí, sí. Nosotros vivimos en la casa rodantes, somos nómades, nosotros somos, yo por mi parte soy cuarta generación de que estén nacida en gira, en nómades. Así que esto viene de muchos años solamente en casa rodantes, vamos. ¿Y después de acá de la Bulaje ya tenían pensado, estaban pronto a irse a alguna localidad, tenían algo previsto? Íbamos a la Carlota, la idea era ir a la Carlota. Bueno, y ahora a esperar que pase esta cuarentena, no han desarmado nada en la Bulaje, la idea es poder trabajar algo como para decir, bueno, juntamos los fondos para movernos? La idea es no desarmar nada, para respetar la cuarentena, no me puedo mover a ningún lado. Y bueno, sí, la idea es poder trabajar cuando se pueda y poder juntar para el combustible, para movernos, porque nosotros tenemos 11 semirremolques que tenemos para mover. El tema del combustible es terrible, entonces si no trabajamos, quiero recalcar algo que la gente de la Bulaje nos ha apoyado, pero desde que empezó la pandemia nos ha traído mercadería, con decirle que hasta los huevos de pascua para mis hijos han traído. Todos los vecinos de la Bulaje se han acercado, han traído arroz, fideo, leche, leche en polvo, chorizo, carne, para Semana Santa nos trajeron 4 kilos de pescado a un señor, se han reportado, así que eso la verdad que nos mantiene bastante esperanzados de poder llegar. Es difícil estar en cuarentena, estar lejos de la... ustedes viven sobre las casillas, pero de poder trabajar y de repente que aparezcan estos gestos seguramente toman un valor mucho mayor, ¿no? A nosotros la verdad que nos emocionó un montón, nos emocionó bastante lo que es mi mamá lloraba el otro día, porque la gente hasta plata no ha... nosotros no agarramos la plata, no han venido a traer hasta plata y no porque... Porque no nos da, o sea, alimento, sí, hemos recibido alimento hasta la escuela, mi hija va a la escuela, hace la primaria, mi hija tiene 6 años, a donde toca el pueblo hace un mes de escuela. Y la escuela de acá, la directora vino, entre todas las madres juntaron hasta juguetes, les trajeron los chicos para pasar la cuarentena. Así que la verdad que más que agradecido y gracias a ellos tenemos esperanza de poder subsistir hasta que termine la pandemia. A cuidarse mucho y muchísimas gracias, que sea con suerte la continuidad del trabajo, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes por acordarse de nosotros que también estamos presentes. El municipio de La Bulache también me ha hecho unos favores gigantes como traer fumigación, también todo lo que necesitemos de alimento, me han desagotado los baños químicos. La verdad que no nos han abandonado ni un minuto. Gracias. Gracias.